Hola, ¿cómo estás? Qué linda te ves Te extrañé tanto Hasta te soñé Cuéntame por qué Te dejé partir Es que soy un loco Que aún no sabe vivir No preguntes más Que yo no lo haré Con quién has estado O a quién yo besé Lo importante hoy Es que estoy aquí Y que ya no me iré Nunca más de ti Abrázame cariño mío Y vámonos a caminar Que hay tantas caricias nuevas Que en tu cuerpo quiero estrenar ¿Y en tu casa? ¿Qué pensabas de nuestra separación? Ay, mi mamá Era la mujer más feliz del mundo Esta cabeza es nada, ¿verdad? Sí, ¿te gusta? Ajá Ay, te cortaste el pelo Pero di una cosa Realmente, ¿cómo te portaste? No preguntes más Que yo no lo haré Con quién has estado O a quién yo besé Lo importante hoy Es que estoy aquí Y que ya no me iré Nunca más de ti Abrázame cariño mío Y vámonos a caminar Que hay tantas caricias nuevas Abrázame cariño mío Y vámonos a caminar Que hay tantas caricias nuevas Abracame cariño mío Ya no me va a decir Aracame cariño mío Aracame cariño mío Yo subo Pues abel